hubiese querido este reconocimiento en vida, pero hoy no está y aquí estamos presentes todos para reconocernos. Gran parte de la historia la leyeron, la leyó recién la Secretaria Parlamentaria, así que sobre eso no voy a volver porque me parece que está escrito en la mente de todos y cada uno de nosotros lo que fue Ernesto Paracurralco. Hoy estamos disfrutando la ciudad que tenemos gracias a la lucha de Ernesto y de muchas personas como Ernesto que lucharon en la ruta para poder lograr lo que hoy tenemos. Este pueblo se transformó después de la pueblada y un artífice muy importante de todo eso fue Ernesto. A la familia, a Mari que hoy nos acompaña, a su esposa, a sus hijos, a los que nos conocieron, a toda su familia porque tenía esa picardía que tenía esas personas de bien. Siempre luchaba por aquel que menos tenía y me decía, siempre me decía, hijo tenés que pelear por esto, tenés que pelear por aquello y todos los mismos luchaba por cada una de las personas que estaba sufriendo o que estaba mal o agarraba de la casa de Mari, le sacaba comida para ir a llevar a otra persona que lo tenía. Él no tenía mucho más que los otros, pero de los pocos que tenía lo compartía. Mi prima Mónica me dice, un saludo y un reconocimiento para el tío Ernesto y ella hoy también quiso estar presente acá. Patuco, luchador, lucharon en la ruta junto a Ernesto y la verdad que un gran compañero y amigo y siempre te ha recordado mucho y con mucho cariño a Patuco también porque la verdad que has luchado y tenés lucha en la ruta y hoy vos podés estar aquí y podés ser un relato viviente de todo lo que vivieron en ese momento. Yo quiero agradecerles a todos y sé que desde el cielo Ernesto nos está diciendo que no dejemos de luchar y a mí me da mucha fuerza porque me permite en cada uno de los temas que tenemos siempre pensar en el otro, en el más necesitado y haber compartido con él mi vida desde chico me hace pensar y saber de que realmente donde hay una necesidad y un derecho, como decía la compañera Evita.